¡Suscríbete y activa notificaciones! Perdóneme de esto. Esta es una persona que es idéntica a mí, pero definitivamente no soy yo. Es un muchacho judío muy sexy. Alguien que, no sé, te robó un reloj o vías del tren. Sé que tienes habilidades, solo que no sé cuáles son. Mis talentos especiales incluyen la viola, diseño de páginas, sé lenguaje de señas, también el de los gorilas. Tela de arena y cuarzo de silicio, resistente a la abrasión y al calor. Sí, hago patinaje sobre hielo. Es lo que usan los transbordadores para evitar que se quemen al volver a entrar. Es patinaje sobre hielo intenso. A quienquiera que busques, te juro que no soy yo. ¿Eres Batman? ¿Entonces eres veloz? A eso llamo simplificación. Estoy formando un equipo. Personas con habilidades especiales. Muy pronto vendrán enemigos. Ya no digas más. Le entro. ¿En serio? Sí. Necesito amigos. Las personas son difíciles, requieren mucha concentración y tienen un ritmo que todavía no he podido. Como el brunch. ¿Qué es un brunch? ¿Esperas una hora en una fila para solo almorzar? Dime. No lo sé. Las personas son algo lentas. Te seguiré el paso. Oye, ¿me lo firmas? Es como una capa de realidad dimensional que parece manipular el tiempo y el espacio, la fuerza de velocidad. Me hace quemar cantidades enormes de calorías. Así que soy un agujero negro de snacks. Como como gordo. ¿Cuántas personas están en este equipo especial? Tres, incluyéndote. ¿Tres? ¿Contra qué? Te lo digo en el avión. ¿Avión? ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy rico.